La revalorización de las mujeres nos mata la violencia machista por el solo hecho de ser mujeres. Y eso se cuesta en el pericilio como si fuera la naturaleza de la sociedad de las mujeres. Una sociedad indolente es cómplice de la seguridad de las mujeres. Una sociedad indolente con las brechas a la guerra que vivieron las mujeres es una sociedad indolente. Una sociedad que castiga a las mujeres cuando son acusadas. Estoy conociéndole preguntas y por qué andaba sola, por qué uso mi limón, por qué el escóndenlo es culpable. Es cómplice de la violencia machista y vallanzal. El capitalismo y el patriarcado son una minera sabores para las mujeres. Y hasta las mujeres constituimos una norma que la fuerza de la orden. La pelearía de las condiciones de trabajo, la verdad es baja, hay buen trabajo que los morales. El trabajo no reconocido de las mujeres cuando se casan. La feminismo y la civilización de las mujeres en los agentes científicos de nuestro país realiza en los textos escolares de sus hijos. Cuántas mujeres son mencionadas en los grandes labios que han avanzado en la humanidad. Nos siguen matando, por favor, tomemos conciencia. Hace ocho de más sonadas que celebraron. No son flores, no son chocolates. Necesitamos lucha, necesitamos a las mujeres en la calle. Necesitamos seguir peleando con nuestros derechos. El ocho se conmemora la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras de espíritas. No es posible que mataran nuestros flores y chocolates como si tuvieramos algo que celebrar. Mujeres organizadas y mujeres que no descubrieron nada. Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, arriba las que luchan. ¡Ni una vuelta más! ¡Ni una vuelta más! ¡Ni una vuelta! ¡Ni una vuelta! ¡Ni una vuelta más! ¡Ni una vuelta! 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 ¡ ¡Gracias!